Convocamos a docentes en Paso de los Libres que por ahí están iniciando trámites jubilatorios o que ya están avanzados. Sabemos que es un trámite bastante especial, burocrático, entonces hoy decidimos pedir a gente del Ministerio de Educación que nos acompañe para hacer las explicaciones pertinentes, para que de alguna forma vayan dando distintas información que permita ayudar a los docentes a que los trámites, por lo menos en educación, avancen. Y también la gente del IPS, el Instituto de Previsión Social, que es la otra etapa importante para poder lograr el resultado del beneficio jubilatorio. La verdad que nos sorprendió la cantidad de docentes que evidentemente, como escuchábamos con las preguntas, hay gente que está iniciando recién su proceso jubilatorio y otros que ya están en trámites, algunos con unos inconvenientes que le han generado algún tipo de datos que faltan. Y bueno, todo eso estuvimos evacuando hoy en esta reunión de esta tarde. Yo estaba con el gobernador en Santo Tomé, donde se estuvo reinaugurando una fábrica, en realidad una empresa que trabaja con madera, luego un evento político, y ahora el gobernador estaba en Tapevicua, donde estaba avanzando también con distintas acciones con el intendente de la localidad de Tapevicua. Y bueno, prestos a llegar a Paso de los Libres, donde tenemos un evento en la presentación de los candidatos a legisladores de Encuentro por Corrientes esta noche, para que los libreños sepan quiénes son, cuáles son las propuestas y qué piensan cada uno. Hablando de esto, ¿qué expectativas tenés vos en estas elecciones que ya se aproximan? Yo creo que, por lo que uno conversa con la gente, el gobierno provincial está bien conceptuado, el gobernador Valdés está mostrando permanentemente un trabajo importante para sacar la provincia adelante con desarrollo, con inclusión, con modernización, y creo que eso la gente lo valora. Y en eso, cuando la gente ve que hay un gobierno que está yendo para adelante, va a apoyar a los candidatos a legisladores para que estos también puedan trabajar. En mi caso, como diputado, que ingresen otros diputados para poder trabajar en equipo para apoyar al gobernador para que vaya para adelante. Me parece que vamos a tener unas buenas elecciones.